El camino no se ve, tampoco lo quiero ver El camino no se ve, el camino no se ve Tampoco lo quiero ver Despejando la nada El camino no se ve, tampoco lo quiero ver El camino no se ve, el camino no se ve Tampoco lo quiero ver Despejando la nada Despejando sin nada Despejando la nada Despejando sin nada Despejando la 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 nada Gracias.